Muchos se preguntan cómo evitar las estafas en las redes sociales de parte de disque abogados de inmigración que están usando hasta inteligencia artificial para estafar a la comunidad inmigrante. Ya lo he anunciado en videos anteriores que hasta han usado mi voz y han usado contratos con mi logo, pero con direcciones diferentes. Entonces, mucho ojo comunidad inmigrante y por favor compartan este video. Vean el contrato, que tenga la dirección, el teléfono, el nombre de su abogado al cual esté contratando. No envíe dinero ni por WhatsApp, ni por Zelle, ni por cuentas bancarias y mucho menos a nombre de alguien más. Tiene que ser a nombre del abogado. Entonces, mucho ojo, inclusive si ya tiene tratos con un abogado, llámele a ese abogado y decirle me han contactado diciendo que debo mil dólares más para ver si es cierto o es otro engaño y una estafa. Mucho ojo, comuníquese con su abogado y de esa manera estar seguro de que no está dando dinero a alguien que no es abogado y que solo busca el lucro y estafarle.